Alberto, ¿qué tan comprador online eres? ¿Es bueno o malo? Sabes que poco, pero cada vez estoy, me tiene un poco más, estoy haciendo ya casi todos los pagos básicos online. Entonces te evitas esas colas. La gente que le encanta ir a hacer colas a los bancos, eso. Puedes hacer todo online. Pagas a bolsa, agua, teléfono, internet. Entonces te evitas, haces un clic y ya pagaste todo. Oye, ¿y no tienes algún tipo de problema con, o preocupación con sentir que vas a ser estafado, clonado? Les cuento que una vez me clonaron una tarjeta. Estaba de viaje y me la clonaron, la tarjeta. O sea, claro, los departamentos de las tarjetas tienen un departamento contra estafa que saben... ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Porque si dicen, ok, y tú te dicen, yo voy a salir de viaje de tal fecha, regresas y de pronto esa tarjeta, tú ya estás a regreso. Y se realizó una compra en el exterior, dicen, a ver, aquí algo pasó. Señor Beguez, ¿usted dónde está? No, ya estoy en Guayaquil. Entonces a mí me hicieron una compra porque es casi de 10 mil dólares en mi tarjeta. Dios. Porque me la habían clonado. Claro. O sea, no perdiste en todo caso. Bueno, y eso realmente es algo que está muy de moda, que se pone muy en boga. Ahí es el tema de no salir de casa o muchas veces te vas de viaje, pero igual haces las compras online. A veces encuentras muchos descuentos más online que en la misma tienda y qué mejor que te llegue a tu casa. Entonces no necesitas salir. Tienes muchos beneficios el tema de comprar online, pero también, Vero, acarrea muchos problemas. Claro, es una ventaja, pero también tenemos riesgos y en este caso es la seguridad que se ve en peligro, ya que en ocasiones las páginas web de compra son fraudulentas. Y, por ejemplo, si ingresamos los datos de nuestra tarjeta de crédito, estamos poniendo nuestros recursos en manos quizás de estos ladrones cibernéticos. De estos hackers, de esta gente que lamentablemente quiere lo que no le pertenece. Hay páginas seguras, Vero, por ejemplo, es importante saber en qué página usted compra porque hay páginas que son muy seguras. Yo les cuento rapidísimo, nada más, cuando me roban mi celular, la gente que roba el celular, sobre todo los iPhone, te mandan mensajes de una página que no es iCloud, sino iCloud, y tú caes porque es el mismo color, el mismo sistema, exactamente igual, pero no te das cuenta y como estás desesperado tratando de encontrar el teléfono, metes los datos y perdiste todo. Así que tengan mucha atención, lo que dice Roberto es ciertísimo, hay que reconocer bien nuestras páginas web donde hacemos transacciones. Aquí tenemos una nota importante para que usted tome en cuenta y no se apresa de esta gente. Así como de oportunidades para facilitar las compras, la web está plagada de páginas creadas para estafar, empresas fantasmas o clones de empresas e instituciones. Debe saber que las web originales cuentan con un certificado de seguridad que aparece en la barra. Se trata de un ícono de candado de color verde. Actualmente sí hay bastantes páginas que hacen lo que se llama phishing. El phishing es clonar una página original, por ejemplo, se podría clonar Amazon, generalmente hacen en los bancos, y estafar a la gente así, mostrándoles la misma imagen de la otra página en una página nueva, pero simplemente cambia la dirección. Entonces, ¿cómo evitamos estas cosas para no caer en este tipo de estafas o esas cosas? Es siempre revisando la dirección de la barra de arriba. Si nosotros nos fijamos en la parte de arriba que dice el www.amazon.com, por ejemplo, cuando compramos, ahí vamos a saber que la página es original. En el final generalmente se pone un ícono verde que nos dice que la página está protegida y todo. Pero hay veces que nos clonan esas páginas y nos sale www.2.amazon.com o www.amazon.com, cosas así. Lo mismo para las aplicaciones de celular. Si no tienes precaución, corres el riesgo de descargarte una app fantasma. Siempre fijarnos, por ejemplo, en Android o iPhone, siempre fijarnos en la calificación. Nunca confiar en una aplicación que todavía está mal calificada o que no ha tenido calificaciones por los usuarios. La forma más fácil de detectar si una aplicación es buena o mala es ver cuántos usuarios ya se han descargado, cuántas calificaciones tiene, y nosotros así poder saber que es una aplicación que ya ha estado aprobada anteriormente. Tener cuidado al ingresar los datos de tu tarjeta de crédito, percatándote de la originalidad de la página. Mantener un antivirus actualizado también protege de estos fraudes, pero sobre todo no confiarse demasiado a la hora de adquirir productos online.